Con la finalidad de convertirla en un punto turístico dentro del proyecto de calles completas, la rotonda del obelisco en el centro de la ciudad fue remodelada hace dos años. Sin embargo, pese a la inversión realizada, está lejos de convertirse en una nueva atracción para los pacientes ya que luce abandonada. La zona se ve deteriorada entre maleza con agua estancada en las fuentes y basura alrededor. Ni las fuentes ni las luces interactivas funcionan y el sitio poco a poco ha quedado en el olvido. Lejos de ofrecer comodidad, las bancas que fueron instaladas en la rotonda son poco utilizadas ya que presentan daños. La maleza ha invadido la rotonda, lo que da un aspecto descuidado y señala el abandono del sitio en donde fue fundada la ciudad de Monterrey en 1596. La fuente interactiva no funciona y en su lugar hay agua estancada donde proliferan los mosquitos y otros insectos. Al anochecer, el obelisco queda prácticamente en penumbras porque las luces interactivas no funcionan. Además, las luminarias de la calle Juan Ignacio Ramón no son suficientes para iluminar toda la rotonda, utilizada como punto de comercio y para tomar el transporte público.